¿Qué es lo que se llama Osteen Mahome? Beethoven Virus. La primera vez que me monté en un escenario fue para abrir un show de un artista muy grande que se llama Austin Mahome. Y la verdad es que fue una experiencia única el poder tener esa oportunidad, fue en Guadalajara. Y ahora, hoy en día, estamos a dos meses de sacar una canción con Osteen Mahome. Es una locura cómo la vida da vueltas y estamos agradecidos por eso, mi hermano. Fui al de mi prima, papi. Al de mi prima full, el de Faye. Así me fui a todos sus conciertos, literal. Sí, fue en un centro comercial. Yo estaba en el cine con unos amigos. Íbamos camino al cine, literal. Estábamos caminando por la plaza del fast food al cine. Y de repente llegó una chava y me dijo oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que tú eres el de los videos, Mario Bautista. Yo dije, ¿en serio ves mis videos? Me dijo, sí. Le dije, uf, ¿yo puedo tomar una foto contigo? Me dijo, sí. Y entonces ya nos tomamos la foto los dos. Y hasta la fecha yo tengo esa foto en un disco duro guardado porque, de verdad, fue un momento muy especial. Que dije, no, es que me pidieron una foto. Y, pues, ahí se quedó guardado para la historia. Al primer país que me llevó mi música, Colombia. El primer, no, pues todos, papi. Yo crecí toda mi vida rodeado de estudios, de artistas. Mi mamá, mi tía eran cantantes. Mi prima también. Mi papá, promotor artístico y manager. Mi abuelo, manager. Mi hermano mayor, DJ. O sea, todo era música, instrumentos. O sea, Kalimba iba a tomar clases con mi mamá en la oficina. Mi mamá, nosotros vivíamos en el piso 5. La oficina la tenía en el piso 1. Y Kalimba iba a tomar de qué clases de baile y de canto ahí. Imagínate. La primera colaboración que tuve en toda la historia, sí, fue con Elijah King y fue Sin tu amor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista y los invito a que descarguen la aplicación de Claro Música para que escuchen todo mi repertorio, todas mis canciones y el futuro, lo que se viene a través de Claro Música.